Pues espera un fin de semana, usted ya sabe cómo es el Festival del Globo, el Buen Fin, como otros, pero creo que incluso con más gente en León, para platicar de qué hacer, los tips para moverse en la ciudad, los cuidados que hay que tener, está con nosotros Salvador Terán de Santiago, el director general de tránsito del municipio de León, quien bueno, pues viene llegando y se topa con este reto, Salvador. Sí, sobre todo es un gran reto porque tenemos varias festividades ya en puerta, iniciamos ahora sí con mucho trabajo, por una parte agradecemos a Dios que nos dé trabajo y por otra parte nos ponemos a trabajar sin descanso, desde que llegamos el 10 de octubre estamos trabajando. ¿Está la corporación en buena forma? ¿Ustedes también pasan ya exámenes de control de confianza? Todos los elementos tienen que tener sus exámenes de control de confianza actualizados, aprobados y no serán dados de baja. Bueno, y León es una ciudad con muchas complicaciones viales. Tenemos algunas complicaciones. Las entradas y las salidas de la ciudad siempre se ponen. Exactamente, creo que es uno de los retos que tenemos, sobre todo diseñar las vías alternas para todos los visitantes que cada fin de semana nos llegan a esta ciudad y estamos trabajando en ello, hay algunos proyectos. Por lo tanto, este fin de semana sí les vamos a recomendar mucho a toda la gente que va a venir al festival, sobre todo. Desde el viernes, digamos. Desde mañana mismo. Desde el jueves, mañana mismo. Festival del Globo, que es todo allá en la zona norte, en el Parque Metropolitano, pero a ver, ¿qué recomendaciones? Bueno, tenemos una recomendación muy grande. Primero, respetamos los límites de velocidad. Sabemos que mucha gente, a raíz de que quiere llegar pronto, pisa al vehículo. Una de ellas es, respetamos los límites de velocidad, va a haber mucha fluencia de vehículos. El Boulevard Aeroporto siempre se nos congestiona a la hora de las 7 de la mañana, 6 de la mañana, por la salida, incluyendo... Eso es cuando sales, pero en la tarde cuando entras, ¿no? Exactamente. Entonces, sí les vamos a recomendar eso. Por eso, tenemos ya diseñado un dispositivo muy amplio que va a abarcar desde el área de entrada a Comanjilla, donde tenemos una salida alterna, por si acaso tuviéramos algún accidente en el tramo del Boulevard Aeropuerto. Poder sacar todos los vehículos por Comanjilla a salir por Duarte y tomamos, digamos, directamente al libramiento. No son más de 20 minutos, ya decimos el recorrido... Pero es una carretera de doble carril que tampoco lo puedes cargar mucho. No lo podemos cargar mucho, pero sí tenemos la precaución debida. Bien señalizada ya para que... Ya tenemos listos, en la tarde vamos a colocar las mantas que vamos a utilizar, a efecto de estar señalando por dónde es la vía, para la gente que no conoce nuestro municipio, que venga por primera vez, si se topa con algún congestionamiento, utilice esa vía alterna, que lo llevará directamente al libramiento. ¿Son para visitantes que vengan de Irapuato, de Silao, de Guanajuato? De todas partes, esperamos visitantes de todas partes, incluso del país y algunos extranjeros. Tenemos ya diseñado en nuestras pantallas que tenemos digitales la bienvenida en varios idiomas, a efecto de que también se instruya a la gente que nos va a visitar y que pueda llegar cómodamente al sitio que nos va a visitar, que es la zona norte precisamente del parque. ¿Todo el libramiento Morelos va a contar con asistencia por parte de ustedes? Todo el libramiento desde las cuatro de la mañana del viernes, tengo diseñado el operativo, son más de 200 elementos, precisamente usualmente enfocados a esa zona. Lo que es el resto de la ciudad no vamos a descuidarlo, tendrá el operativo y la partida normal, incluyendo lo que es el desfile del domingo, ya también tenemos diseñado cincuenta y tantos elementos que estarán precisamente... Hay desfiles el jueves y el domingo, ¿no? El jueves es un globo, que está de un tramo muy chiquito, de la zona petonal, está cubierto. El domingo tenemos el festival del 20 de noviembre, que también es un desfile. Se junta además el 20 de noviembre y el puente. Y ya está diseñado, ya tenemos toda la gente preparada. ¿Es el domingo en la mañana? El domingo en la mañana. Para el desfile habrá únicamente dos bloqueos, lo que es la intersección del arco de la calzada con el arroyo de circulación que está... ¿Con el río de los Gómez? Así es, del río de los Gómez. Ese será el único bloqueo para el efecto de que el desfile fluya desde el arco de la calzada hasta la zona centro. Por otra parte, sí les vamos a recomendar a la gente, si yo aprovecho tu espacio. Gracias primero, antes que nada. A tus órdenes. Ya me adelanté a todo y me voy a decir tu espacio. No, 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 no. Lo importante es la información. Gracias. De que estemos atentos precisamente a las redes sociales. Muy bien. Yo voy a estar monitoreando en caso de accidentes. ¿Tiene ya tránsito un Twitter? Tenemos un Twitter ya. ¿Qué se llama cómo? Es Vial. ¿Vial León o algo? Vial León. Vial, Vial.león. A ver, lo podemos ubicar para mostrarlo en pantallas. Es un Twitter. A ver si lo podemos ubicar. Yo no te sigo. Y si no, estaremos dando nuestro Twitter personal. Pero ahí están pasando tips. Así es. Estaremos en ese y en el de seguridad, que también es el Twitter oficial, para efecto de poder estando, darles la información del flujo de vehículos y sobre todo si hay algún congestionamiento, tome sus vías alternas. Estoy buscando Vial León. O Vialidad León. Vialidad León. Vialidad León. Ese es. Arroba Vialidad y un bajo León. Así es. Sí lo sigo. Ahí estaremos. Tienes nueve mil seguidores. Bueno, son poquitos todavía. Ojalá que sean muchos más. ¿Aquí vas a estar tuiteando continuamente donde haya incidencias y tips? Desde las cuatro de la mañana estaremos ahí tuiteando todo lo que es referente a la circulación de los vehículos, algunos bloqueos o bien algunas vías alternas. Bueno, pero no lo usan mucho. Aquí desde el 23 de octubre no tuitean y ya estamos a... Nos estamos reactivando porque estaba en desuso. Lo vamos a reactivar. Qué bueno. A efecto de poderles dar la información adecuada a la ciudadanía, sobre todo la gente que viene de fuera, que pueda utilizar la... Hay que usar estos recursos actuales, ¿no? Desde cualquier coche, desde cualquier lado. Ustedes ya están conectados a redes sociales como UAS o estos para... No sé, ellos les piden información para el monitoreo. Estos que te señalan qué vías alternas tomar y todas las... Estamos precisamente en esa etapa. Vamos a arrancar primero con este tipo de información. Ahí daremos la contestación adecuada a cualquier inquietud que surja en ese momento. Les quiero adelantar también que tendremos un servicio mecánico gratuito. Con los Ángeles Dorados que tenemos ya en el grupo especial. Estar haciendo desde las cuatro de la mañana recorridos en toda la zona de libramiento, en zona del aeropuerto. O sea, tu mayor evento de mayor ofrencia de visitantes es Festival del Globo. Es Festival del Globo. Porque se esperan más de 500 mil personas en los tres días. Adicionales a los leoneses que puedan asistir. Adicionales a los que tenemos en León. Es decir, que tenemos... Son 25, no, un 33% de la población de León adicional. Es decir, se va a duplicar la circulación de vehículos doble de lo que circula en León. Estamos hablando de alrededor de 450 mil vehículos que tenemos registrados en la ciudad de León hasta el día de hoy, los oficiales. Las plazas comerciales, ¿cómo van a estar? Algunas están pegadas a aquella zona, otras en otras partes de la ciudad, pero también tienen contemplado... Porque además es el buen fin la gente también va a dar en eso. Todo lo que es el buen fin ya está diseñado también, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública. No únicamente es vial, implica policía, implica protección civil, implica bomberos, implica nosotros como operativos y estaremos en conjunto ya trabajando, ya estamos trabajando, ya tenemos el diseño especial para cada una de las zonas. No vamos a descuidar en ningún lado la ciudad. Los números de elementos van a duplicar porque tenemos servicios extraordinarios. Lo que me pareció muy importante lo que dijiste, estos Ángeles Dorados, el auxilio a visitantes y también a automovilistas locales, ¿cómo lo hacemos para contactarlo? ¿Cómo llamamos a Los Ángeles? Los Ángeles Dorados se pueden contactar a través del 066, a través de una llamada del 066, de ahí nos canaliza la cabina de radio donde requieren el auxilio. Una agro, una descompostura mecánica. Así es, o bien a través de las redes sociales, donde también si requieren algún apoyo, inmediatamente le mandaremos el auxilio. ¿Tuiteando a esta cuenta Vialidad León o hay otra cuenta en especial? En esta cuenta. Muy bien. ¿No hay una de Ángeles Dorados? No hay una de Ángeles Dorados. No sería mala ser una, pero qué bueno. ¿Qué más espera el fin de semana? Mira, esperamos muchísimo tráfico y yo les quiero pedir a los habitantes de nuestra ciudad que tengamos calma, que si vamos a llegar o vamos a llegar a un cierto lugar, tomemos el tiempo necesario porque… No van a ser días normales. No van a ser días normales. ¿Quién hace 10 minutos o 20? Van a ser un poquito más de tiempo porque va a haber muchísimos vehículos circulando en nuestra ciudad, sobre todo en las horas de la mañana y en la hora nocturna, donde también habrá muchos eventos en el globo. Habrá muchos lugares, digo, mucha gente en las plazas. Entonces, tenemos que tener esa precaución de poder tomar en consideración que si vamos a… Antes hacíamos 20 minutos, haremos 30 o 35 minutos por ese tipo de cosas que vamos a estar ahora sí que viviendo en esta ciudad. Que hagan conciencia de que no es un fin de semana común y corriente. Si pueden evitar salir, si pueden hacer sus compras desde antes del supermercado, será mejor. Bueno, mira, yo creo que también decirles que se queden en su casa no es muy viable. No, 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 pero que salgan a lo que sí tienen que salir. Que salgan y que no esperen llegar rápidamente a donde van, que tomen su tiempo necesario y que seamos precavidos en ese aspecto. Muy bien. Nosotros estaremos trabajando desde el día de mañana. Hay muchísimas señales que estaremos instalando precisamente para que la gente que viene de otras ciudades, la gente que no conoce esta ciudad, llegue puntualmente a la zona. ¿Espacios de estacionamiento en la zona del Festival del Globo? Hay cinco espacios de estacionamiento ya diseñados, los que son oficiales. Uno estará ubicado por el acceso en la calle Amazonas, que está cerca del parque lineal. Será uno de los oficiales. Otro estará por el acceso a la calle Sábila, ya cerca del libramiento norte. Otro será por el Club Náutica. Estará ahí un estacionamiento. Y otro más cerca del acceso a balcones del Campestre. O sea, de cada uno de estos estacionamientos se puede ir caminando a la zona del Festival. No queda lejos, digamos, el más lejano, ¿cuánto es? No, únicamente sería 50, 60 metros el más lejano, o sea, en caso 60, 70 metros. Están todos en el entorno. Todos están dentro del entorno del parque metropolitano. Bien señalados. Estacionamientos oficiales. Son los estacionamientos oficiales. Si hubiera algún espacio de algún particular que vaya a habilitar su terreno, que se encuentre cerca de la zona del parque, con esa responsabilidad de cada uno de los particulares. ¿En estos estacionamientos oficiales cobran? Va a haber un cobro. Ese cobro no depende de nosotros. Ya es otra instancia la que los va a regular. Otros únicamente estaríamos dando la señalización. ¿Cuántos vehículos caben ahí? Van a caber como 6 mil, 7 mil vehículos. ¿Y esperas cuántos para llegar al Festival del Globo? Por día, creo que vamos a andar entre 12 mil o 15 mil vehículos. También tomar precauciones, los estacionamientos se van a llenar. Así es. Habrá algunos estacionamientos, creo que son remotos, donde dejarán alguna gente y el vehículo de transporte urbano los dejará en uno de los accesos del parque. Muy bien. ¿Y cuánta gente calculas específicamente en el Festival del Globo? ¿Ahí en el parque? Se tiene calculada aproximadamente 500 mil personas en los tres días. Todos los días, sí. O sea, que al mismo tiempo podrán estar juntos en el máximo momento. En el máximo unos 100 mil personas. Es una cantidad importante. Porque ya tenemos una zona de camping donde va a haber 22 mil personas que van a acampar ahí. Ya está diseñado también dentro del parque. Aquí quiero aclarar que hoy la seguridad se ha triplicado. El efecto de poder brindar una mayor seguridad de todos los habitantes, de que se sientan tranquilos, que se vayan a disfrutar, que vayan a divertirse con su familia. Muy bien. Pues muchas gracias, Salvador. Los consejos ya están ahí. Tome todas las precauciones. Digo, salga y diviértase, pero contemple que hay que tomar más tiempo, hay que ir con calma. Y pues hacer un plan no está mal, no saber dónde se va a dejar el vehículo. Va a estar la ciudad saturada definitivamente. Así es. Si alguien tiene un vehículo que vaya a compartir con alguna familia, aprovecha. Mejor juntarse de dos o de tres. Sobre todo para la gente que sale de fuera de la ciudad, que va a trabajar a Guanajuato, que va a otro lado, estos dos días de jueves, sobre todo el jueves, que utilice otra vía alterna o bien se acompañe con otra gente para que no vayan dos personas en dos vehículos. Muy bien. Ahí están los datos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El director de Tránsito de León, Salvador Terán de Santiago, lo que va a pasar este fin de semana. Fines van a largo. Empieza el jueves la actividad y el lunes todavía vamos a tener actividad. Todavía. Muy bien. Regreso. Vamos a francamente.